Domingo 12 de febrero Ustedes han sido salvados mediante fe. Efesios 2, 8 La fe nos ha ayudado a nosotros a hacer cosas que parecían imposibles. Por ejemplo, algunos de nosotros hemos cambiado tanto que parecemos personas completamente distintas. Pusimos fe en Jehová, nos dedicamos a Él y Él bendijo nuestros esfuerzos. Además, la fe nos ha permitido tener su amistad, algo que, sin su consentimiento, sería imposible para los seres humanos. Hasta el día de hoy, la fe en Jehová sigue dándonos las fuerzas que necesitamos. Gracias a ella, podemos resistir los ataques de nuestro gran enemigo, el diablo, que es muchísimo más poderoso que nosotros. Y los problemas no nos causan tanta ansiedad. Por otro lado, la fe nos impulsa a darle al reino el primer lugar en nuestra vida, seguros de que Jehová cubrirá nuestras necesidades. Y por si fuera poco, la fe nos ayudará a alcanzar algo que nunca podríamos obtener por nuestros propios medios, la vida eterna. Y por si fuera vacía. Gracias.